y vamos a presentar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos ayer Rosendo veintiún años de los acontecimientos del once de septiembre del dos mil uno y si nos queremos poner obviamente un poquito más hacia atrás entonces se estarían siendo eh cuarenta y nueve de los acontecimientos de Chile el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres. Buenos días. Claro, dos acontecimientos históricos que siempre habrá que conmemorar, que siempre habrá que celebrar. En el caso de Estados Unidos, han pasado veintiún años, pero el impacto fue tan fuerte, fue tan contundente, que parecería que fue ayer. Y por eso, cada vez que llega esta fecha, pues la gente lo recuerda con mucho dolor. En el caso particular nuestro, que vivimos quince años allá, siempre que llega el el once de septiembre del dos mil uno, el aniversario, lo recordamos porque ayer lo decía yo en Twitter, cuando ejercíamos como camioneros en la ciudad de Nueva York, durante mucho tiempo, con mucha frecuencia, teníamos que ir tempranito al World Trade Center, a los mellizos, como le llamaban, porque en el primer nivel de la Torre Norte había una tienda de libros, Benjamin Books, que la compañía para la que yo trabajaba servía a diario. Esa compañía se especializaba en la distribución de libros para cadenas como Barnes & Noble, el monstruo de la distribución de libros en los Estados Unidos, Barnes & Noble. Recuerdo también una compañía que está en muchas plazas de Nueva York, o estaba, no sé si todavía está, B. Dalton, y Benjamin Books, era una compañía más pequeña, y regularmente estaba también en las, en los campos de las diferentes universidades del área metropolitana de Nueva York y otras áreas. Entonces, a mí me tocaba con frecuencia ir tempranito en la mañana, era siempre casi la primera parada que se hacía, a la Torre Norte del World Trade Center, al, parqueaba el camión en el sótano y subía al primer nivel a llevar libros a Benjamin Books. Ya yo tenía dos años que me había retirado de Estados Unidos, eso fue en el 2001, yo había regresado al país en el 1999, pero cuando ocurrieron aquellos acontecimientos, sentí como, como si yo hubiese estado allí, en ese momento, y la verdad que cada vez que se recuerda ese aniversario, yo tengo que recordar también aquellos momentos. El presidente Biden ayer encabezó un acto en Nueva York, en Washington, frente a la sede del Pentágono. Pentágono. Tú sabes que una de las imágenes mal antescas que yo pude observar con eso fue cuando había un sacerdote dando la extrema unción y otra persona saltó desde uno de los pisos de la Torre Nera, le cayó encima y murió. Murió él y murió el sacerdote. De verdad que eso fue 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 un momento que uno lo va a mantener en la mente mientras viva. Se calcula en aproximadamente tres mil las personas que perdieron la vida entre las Torres Gemelas en Nueva York, el atentado al Pentágono, allí murieron unas ciento setenta y tres personas. Y el derribo del avión. Y los que murieron en el avión que fue derribado. Dicen que los pasajeros, pero todavía eso está por determinarse. Yo vi yo vi en ese momento una información de CNN donde decían que dio dos aviones casas estaban escoltando uno de los aviones que habían captado y le habían hecho señal de de pares y de y de aterrizaje. Bueno. Esa fue la última información que vi en CNN. Ayer el presidente Biden encabezó los actos en en el Pentágono, eso está en Virginia, muy próximo a ella, a Washington, prácticamente el mismo Washington, Virginia y Washington son incluso el aeropuerto internacional que sirve que sirve a la ciudad de Washington, el Dallas International, está en Virginia. Y usted dice vamos para Washington, pero usted aterriza realmente en Virginia. Entonces Biden encabezó los actos ahí ayer en en el Pentágono. Allí llamó a la unidad de todos los norteamericanos. La primera dama, Jill Biden, encabezó los actos en Shanksville, Pensilvania, donde cayó el avión aquel que dicen que fue derribado. Y la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en Nueva York, en la denominada zona cero, donde cada año también se realizan estos actos de recordación. Ucrania está dando un giro bastante importante, la guerra. Según los informes de prensa, las tropas rusas han comenzado a retirarse apresuradamente de gran parte de los territorios que habían sido ocupados desde que se produjo la invasión el 24 de febrero de este año. Según los informes, Ucrania habría recuperado el control de alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados que habían sido ocupados por Rusia, sobre todo en el noreste de Ucrania y en el sur de Ucrania. Rusia informa, el Kremlin informa que se trata de una reorganización de fuerzas para fortalecer la zona de Donetsk en el sur de o en el este, en el este de Ucrania. Pero todos los informes dan cuenta de que realmente debilitadas ya desde hace un buen tiempo, las tropas rusas no están resistiendo la contra ofensiva que ha sido lanzada por Ucrania. Que yo creo que era una contra ofensiva que se venía organizando, sobre todo Occidente supliendo a Ucrania de equipo militar, de armamentos, de recursos económicos, de asistencia militar. Y yo creo que esta contra ofensiva que de repente en los últimos dos días ha comenzado a cambiar definitivamente el curso de la guerra, tiene mucho que ver con esa asistencia de todo tipo que ha estado recibiendo Ucrania desde hace un buen tiempo, sobre todo de Estados Unidos. Hace un par de días estaba el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en Kiev, la capital de Ucrania, comprometiendo más ayuda de Estados Unidos. Y hoy, Alemania, políticos de la coalición que componen el gobierno socialdemócrata alemán, están diciendo que, en virtud del giro que ha tomado la guerra, Alemania y todo Occidente debería asistir ahora con más fuerza a Ucrania para que consiga la victoria sobre Rusia. Yo no creo que se va a conseguir así, la victoria sobre Rusia. No creo que eso va a ocurrir, por lo menos en mucho tiempo. Pero la verdad es que está surtiendo efecto, sobre todo ante unas tropas rusas desmoralizadas. En ese mismo contexto, dentro de lo que la información que tú acabas de dar, que la ira de Rusia, como resultado de esa ofensiva militar ucraniana que ha sido exitosa, fue bombardear todas las centrales eléctricas ucranianas. Y en este momento, más del 50% del territorio de Ucrania, está sin energía eléctrica y los trenes están paralizados. Lo que hay que decir también, hace tiempo se están supliendo, sobre todo las grandes ciudades ucranianas, de electricidad desde Polonia y desde el este de Europa. Por cierto, Rosendo, sobre ese tema, es bueno recordar que la geografía, sobre todo la geografía física, sigue siendo importante para el hombre. A veces la inmensidad de Rusia hace olvidar que se está invadiendo un país que de este a este tiene novecientos kilómetros, de norte a sur, tiene novecientos kilómetros de ancho. Un frente militar de más de novecientos porque luego tiene la curvatura. Novecientos, novecientos mil. No, 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 me refiero al ancho, no a la extensión. Al ancho. O sea, como si lo viajáramos, si lo vemos como un viaje norte-sur, un frente de más de novecientos kilómetros, es difícil logísticamente de mantener. Y el hecho de que haya cambiado Rusia la narrativa, y hable de repliegue estratégico. Yo creo que todo el mundo sabe cómo se traduce eso en lenguaje real. Claro, ¿no? Y está recibiendo mucha presión interna, incluso de asesores militares, Vladimir Putin, por la situación que definitivamente se ha presentado. Zelensky dice que se han destruido más de dos mil tanques, dos ciento cincuenta aviones rusos, dice que más de cuatro mil vehículos blindados, de combate, y por lo menos doscientos helicópteros rusos habrían sido destruidos en esta ofensiva. Todos los informes de prensa dan cuenta de que realmente está ocurriendo una situación que significa un giro definitivo en las últimas cuarenta y ocho, setenta y dos horas en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y todo eso tiene que ver, hay que decirlo, y es lo que yo entiendo, con el apoyo que Occidente de manera decidida está dando a Ucrania ante la proximidad de un invierno que se muestra difícil si esta situación permanece por mucho tiempo. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias por ver el video! The View waterfall- чest the Mudman prens- necesito que la seamıza sebe suscríbete si om